Regreso con ustedes en este momento y que les parece, estos son los cánticos de Međugorje, verá el Kiri Aleason verá Cristo Aleason este es el espíritu de Međugorje que queremos transmitir a todos, quizás no puedas ir a Međugorje pero aquí tenemos Međugorje en México a través de Fundación Međugorje 2000 que vuelvo a invitarlos con mucho cariño a la perdinación del 29 de noviembre al 14 de siembro y güera vámonos ahora, le llévate a Juan Carlos no seas malo a Doña Araceli, vámonos a Međugorje Gemita, vámonos con mucho gusto ahí está la información, pueden inscribirse, ahí están los teléfonos y todo ello, de alguna forma es un programa precioso, en el que vamos a tener el 28 de noviembre al 14 de diciembre regresamos a los viajes que hacíamos antes, algo precioso, así que acompáñenos, quedan 10 lugares aunque se ríen de mil o de la 109 pero es la frase y así es, es real de alguna forma, quiero leer algunas peticiones, está por aquí mi prima Olga la güera que dice, Olga López Cano gracias Señor mío y Dios mío por todas las bendiciones recibidas, Virgencita de la Paz intercede por la salud física, emocional y espiritual de todos los del grupo y por nuestras familias muchas gracias mi güera que padre oración, intercede por todos Elizabeth, madrecita linda por mi hija cúbrela con tu manto santo por sus estudios, dale sabiduría y motívala para estudiar tenemos después a Fran Ramírez un saludo también Fran, muchas gracias por los matrimonios en crisis, por favor pongan de qué lugar están escribiendo me pide la mamá de Vizca, de veras por favor Lidia Loya gracias dice Zunilda Urbieta, mi mamá de Paraguay un saludo doña Zunilda cómo va la cosa con Marta Cano por allá, con su amigota ¿verdad? saben ustedes que doña Zunilda la queremos mucho tuvo un regalo muy bonito estuvo, se hizo muy amiga de mi mamá Marta Carina Cano y le dijo Marta, ¿verdad? te voy a agarrar de intercesora y hubo una cosa muy bonita la voy a compartir ahora con mucho cariño doña Zunilda pidió ¿verdad? mi mamá que intercede ante nuestro Señor y Jesús obró un milagro muy bonito ¿verdad? fibrosis pulmonar desapareció tuvimos el caso también de doña Araceli Castillo que tenía, me acuerdo por ahí un sobrinito una sobrina una nietecita creo que enfermita de algo y le pidió a Marta Martita y también salió y hay mucha gente que nos avisa pidan intercesión a Marta Carolina ¿verdad? ya viene la comunión con los santos era el día de todos los santos no entra nada que no está limpio al cielo completamente blanco ¿verdad? era una forma para que podamos entender la grandeza son santos no reconocidos en el mundo pero sí ya en el cielo doña Zunilda desde Asunción, Paraguay me une a este admirable y querido grupo deseándoles muy buenas noches que mamá María nos bendiga y proteja hoy siempre que Marta Carolina mira ahí la menciona gracias doña Zunilda nos acompañe y conduzca a ella a la reina de la paz a ella sigue mencionando mi mamá ya sabe que la quiero mucho y si la extraño para que le digo que no doña Zunilda pero sabe que me ha pasado empecé una relación también muy padre ahora con mi papá fíjense que estuvimos llevamos sin parar misas por mi mamá y será perpetuidad ¿por qué? no para que lleguen al cielo ya están en el cielo ellos ¿verdad? pero ¿qué sucede? ¿verdad? cuando pedimos con todo el corazón por ellos se van elevando en grado de gloria y mi papá yo tenía años de no acordarme de él de veras años y que dije un día señor pues vamos a ofrecer misas por mi papá ¿por qué no? empezamos a hacer misas por mi papá y será perpetuidad a lo mejor mi mamá ya estaba acá y mi papá aquí abajo ya no iba en el cielo pues dije vamos a nivelarlos desde que hacemos misas por mi papá ¿saben qué ha pasado? platico con él siento su presencia siento la presencia de mi mamá viva ¿verdad? hagan de cuenta que mi papá y mi mamá se fueron a Međugorje y no tienen boleto de regreso hay que alcanzarlos allá y yo les recomiendo a todos ustedes que tienen familias que han fallecido sus hijos sus nietos hace mucho tiempo ofrezcan misas por ellos por los tenemos del purgatorio a perpetuidad y los van a sentir pero cerquita cerquita que no estamos solos que nos cuidan así que adelante doña Zunilda gracias por pedir por mi mamá Angélica Ortega por todos los abuelitos que están enfermos solos y abandonados por los enfermos por los secuestrados y los perdidos por todas las personas que tienen una condición especial de autismo síndrome de Down epilepsia esquizofrenia etcétera gracias Angélica por pedir por todos ellos porque nos olvidamos de ellos y muchos de ellos que son desde Dios niños con síndrome de Down o con autismo mejor los escondemos se está escuchando un ruido hasta acá si quieren quitar ese ruido por favor Lidia Loya madre mía te ofrezco este rosario por mis hijos por Lidia Rogelio y María por José por mis nietos Jorge Luis Pablo Benjamín y Renata María y por nuestro bebé que viene en camino felicidades Lidia como le van a poner nos avisan por ahí si es mía ponganle Marta Carolina fíjense que el nombre de mamá casi nadie lo tiene y es un nombre muy bonito me dijeron en España Marta Carolina para que lo pongan algunos de sus nietos por ahí Irma González dice por ahí por la unión de las familias y muy especialmente por la mía y mis hijos y por la salud de mi mamá y por todos mis tíos y amigos virgencita cúbrelos con tu manto Lidia dice por ahí Lidia Loya pongan su país por favor madre mía te ofrezco este santo rosario por todos los enfermos bueno verdad por mi hermana Lupita por mis amigos enfermos y por mis sacerdotes y leo una más Angélica Ortega por todos los que no tienen quien ore por ellos y que no tienen familia miren que hermosa oración vuelvo a leer lo que dice Angélica oremos por todos los que no tienen verdad por los que no tienen quien ore por ellos y no tienen familia cuántas personas olvidadas en los asilos cuántas personas viven solas a la vuelta de tu casa o de nuestra casa sabiendo que están solas una idea tocadita cómo estás morir tu esposa hace 30 años vive sola se te ofrece algo te doy mi teléfono quieres que esté al pendiente tuyo cuánta gente vemos en la calle pidiendo limosna arrastrándose en la calle miren pero bien codos ¿por qué no dar un billete de 500 pesos? no doy 20 pero ya di no señores demos más más caridad más amor porque Dios lo regresa al millón por uno de veras lo estamos viendo la fundación entre más se ayuda más más se regresa y tristemente también cuánta gente en la que confiaste diste tu amor tu confianza te traiciona pues qué importa no importa nosotros también hemos fallado y hemos lastimado a Jesús que no así que seamos generosos y compartamos con todos el amor de Dios seamos positivos como decía mi güera mi prima ¿saben qué me decía ella? Carlos no seas una persona tóxica es triste pero a veces es triste son hijos de Dios pidamos por los que son tóxicos pero no tienes que estar pegado a ellos hay personas tan tóxicas en estos tiempos y hay que alejarse tristemente ellas y orar por ellas que son como camiones de basura y ¿cómo es un camión de basura? llevan la basura pero tienen tanta basura y tanta porquería en su casa que no se soportan ni ellos mismos y ¿qué hacen? como un camión de basura llenan el camión de la basura que les está sobrando y en su casa y van y te la quieren tirar a tu casa y te quieren contaminar aléjate de esas personas ora por ellas sé misericordiosas si se dejan corrígelas y ayúdanos pero no tienes por qué estar junto a gente tóxica que nomás te quita la paz te humilla te lastima que no quiere reconocer sus errores que la regó personas que no saben pedir perdón aléjate de ese tipo de personas pero ora por ellas son hijos de Dios como tú y como yo ¿sal? pues vamos en este momento con Santa Faustina Kowalska don Adal ya lo tiene por ahí Faustina Kowalska vean es para meditar cada mensaje que van a escuchar tomado el diario Santa Faustina Kowalska que aquí lo tenemos quiero que sepan ese es el diario misericordia divine mercy in my soul sister Faustina Kowalska misericordia en mi alma de Faustina Kowalska este tabicote con todo el misterio más grande narrado de la misericordia de Dios su misericordia que es infinita que yo tengo que meterme en la cabezota a no estar pidiendo sino más bien decirle a Jesús que quieres de mi y si ya me imagino mamá dándome coscorrules en la cabeza ahorita mi hijo confía abandónate deja de ser tú tóxico contigo mismo y saben que es lo peor que alguien me dijo una amiga que quiero mucho saben quien es el peor enemigo de una persona uno mismo yo mismo me meto en broncas y en problemas yo mismo me enfermo yo mismo soy el enemigo propio el número uno mío que en lugar de dejar que Dios actue en mi verdad me meto yo mismo leamos el dedo a Faustina que por cierto aclaro lo pueden conseguir en Fundación Međugorje 2000 adquieran los regalos de navidad nos angachos échenos la mano nos prometen que mañana nos dejan echarles una llamada y nos piden muchos regalos nos prometen eso ojalá nos puedan ayudar vamos con Faustina Kovalska por favor don Adal aquí mis muchachos están cenando ahorita unos hot dogs muy buenos y ahorita me va a traer Sonia mi hot dog que es lo que vamos a cenar así que aprovecho a todos por allá adelante son Videos Vamos a cenar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En una ocasión, cuando tuve miedo por las muchas dificultades que tuve en el convento y me sentía sola, fui a rezar a la capilla y al estar con Jesús, escuché su voz en mi alma diciendo Mi queridísima niña, te amo y no estás sola Me alegro que hayas venido aquí para estar conmigo en el silencio de la capilla No solo quiero hablar contigo a menudo, pero dile a los demás que quiero hablar con todos los que se acerquen a mí en la oración Recuerda, mi voz es suave y gentil Necesitas el silencio para escucharme En ese momento sentí que todos mis sufrimientos y pruebas eran nada para mí Porque estas palabras de Jesús resonaron profundamente en mi corazón No tengas miedo de nada ni de nadie Siempre estoy contigo Siempre estoy contigo Escuché estas palabras interiormente Quiero que aprendas esta oración llamada La coronilla de la divina misericordia Reza a las tres de la tarde en punto Es la hora de la gran misericordia para el mundo entero Especialmente en esta hora no niego nada a un alma Lo que me pida en virtud de mi pasión En el rosario reza Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero Entonces reza por su dolorosa pasión Ten piedad de nosotros y del mundo entero Al final reza tres veces Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas Lo comprenderás más profundamente cuando medites en mi pasión Incluso si el peor pecador del mundo reza esto una sola vez Recibirá una gran misericordia en la hora de su muerte A través de la coronilla obtendrás todo Si lo que pides está en unión con mi voluntad Las almas que recen esta coronilla serán abrazadas por mi misericordia Durante su vida y especialmente en la hora de su muerte Por la mañana durante la meditación La presencia de Dios me envolvió de una manera especial Al ver la inmensa grandeza de Dios Y al mismo tiempo su gran humildad hacia sus criaturas Entonces escuché a Jesús decir estas palabras En el antiguo testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo Hoy envío mi misericordia a los pueblos de todo el mundo No quiero castigar a la humanidad adolorida Sino que deseo sanarla Acercándola a mi corazón misericordioso Yo uso el castigo cuando ellos mismos me obligan a hacerlo Mi mano se resiste a tomar la espada de la justicia Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia Después de escuchar estas palabras Comencé a decir la coronilla de la divina misericordia de rodillas con gran fervor Y luego de terminarla el Señor me habló diciendo Oh, qué grandes gracias concederé a las almas que recen esta coronilla Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla Escribe estas palabras, hija mía Habla al mundo entero de mi misericordia Que toda la humanidad reconozca mi insondable misericordia Es una señal para el final de los tiempos Después vendrá el día de la justicia Mientras aún haya tiempo Que recurran a la fuente de mi misericordia Que se beneficien de la sangre y el agua Que brotaron para ellos Escribe esto, hija mía Antes de que yo venga como el juez justo Vengo primero como el rey de la misericordia Antes de que llegue el día de la justicia Se le dará a la gente una señal en los cielos Habrá una gran oscuridad sobre todo el mundo Entonces aparecerán las señales de la cruz en el cielo Y desde las aberturas donde mis manos y mis pies fueron clavados Saldrán grandes luces que llenarán la tierra por un periodo de tiempo Esto tendrá lugar poco antes del último día Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh, cuánto anhelo cada sagrada comunión Quiero unirme a Jesús lo más posible a través del amor Si los ángeles fueran capaces de envidiar Envidiarían dos cosas Una es recibir la sagrada comunión Y la otra es sufrir por el amor de Jesús En una ocasión Cuando recibí a Jesús en la sagrada comunión En mi corazón El velo de la fe se rasgó Y vi a Jesús que estaba frente a mí Y me dijo Dejé mi trono celestial para unirme a ti en la sagrada comunión Hija mía Tu amor me consuela y compensa La frealdad de muchas almas que me reciben Sin amor y sin fe Me tratan como a un objeto muerto Mi querido Señor Te amo y toda mi fuerza viene de ti Mi pan vivo No podría vivir el día si no te recibiera en la sagrada comunión Eres mi escudo Sin ti no sé cómo viviría Pues mi vida eterna comienza aquí en la tierra Cada vez que te recibo en la sagrada comunión Señor Cuánto te amo Y cuánto te necesito Después de recibirme en la sagrada comunión Tómate un tiempo para hablarme en tu alma Sobre cualquier temor o problema que tengas Luego Escucha en silencio Y yo te hablaré Consolándote con palabras de aliento y amor Recuerda Háblame siempre como a tu mejor amigo Con palabras sencillas Hoy Experimenté una gran pena a causa de cierta persona Ella dijo muchas cosas que eran falsas Debido a que se tomaron como verdaderas Y se esparcieron por toda la casa En mi corazón sentí un dolor agudo Entonces Escuché a Jesús hablar en mi alma Ora por tu hermana que te ha lastimado Y muéstrale una gran bondad Le dije al Señor que es muy difícil Pero hice lo que me pidió Después de unos días Ella se arrepintió Y mi corazón se llenó de alegría Porque volvió a la misericordia de Dios Hija mía Ven frecuentemente a mí En el santísimo sacramento Vivo aquí en el sagrario Como un rey de misericordia Para derramar gracias Sobre todos los que vienen aquí A pedir mi ayuda Especialmente para aquellos que necesitan Mi amor y perdón Porque allí estoy escondido en la hostia Y es ahí donde está tu poder En devolver a los pecadores Hacia mi misericordia Y amar como yo amo Y perdonar como yo perdono Un día me llamaron a orar por un moribundo Que sufría mucho Cuando estuve junto a su cama Comencé a rezar la coronilla Que el Señor me había enseñado Cuando terminé Quise rezar las letanías de los santos Pero escuché estas palabras Sigue diciendo la coronilla Rézala desde lo más profundo de tu corazón Lentamente me quité el crucifijo Que colgaba de mi cuello Y lo besé Luego lo puse sobre el pecho del moribundo Y le dije a Jesús Mira su alma Así como miras la mía Con mucho amor Por favor Concédele la misericordia De una muerte feliz ¿Su sufrimiento cesaron? Y murió en paz Oh cuánto debemos orar por los moribundos Me he dado cuenta cada vez más De cuánto cada alma Necesita la misericordia de Dios A lo largo de la vida Y especialmente En la hora de la muerte Nuestro Señor Me ha enseñado que esta coronilla Cuando se dice con confianza Salvará un sinnúmero de almas Salvará un sinnúmero de almas Salvará un sinnúmero de almas De esta coronilla Así que según nos vemos Salvará un sinnúmero de almas Assogakter